Escucha, I love también Hace tiempo que yo extraño tus caricias, hace tiempo que yo extraño tu calor No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve a tu amigo que le sueña de él No siento latir tu corazón cerca de mí, no siento tus labios que me besan con pasión No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve a tu amigo que le sueña de él Ya sabes mi vida, ya me abandones, vuelve palomita, vuelve por favor Ya sabes mi vida, ya me abandones, vuelve palomita, vuelve por favor No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve a tu amigo que le sueña de él Música Hace tiempo que yo extraño tus caricias, hace tiempo que yo extraño tu calor No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve a tu amigo que le sueña de él Siento latir tu corazón cerca de mí, no siento tus labios que me besan con pasión No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve a tu amigo que le sueña de él Ya sabes mi vida, ya me abandones, vuelve palomita, vuelve por favor Ya sabes mi vida, ya me abandones, vuelve palomita, vuelve por favor No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve a tu amigo que le sueña de él Música Música Gracias por ver el video.